Hoy tenemos una pregunta de inmigración que contestará la abogada Lorena Rivas, así que si usted tiene alguna duda recuerde enviarnos un mensaje a nuestra página de Facebook Telemundo Oklahoma. La pregunta de hoy dice soy un residente permanente y quisiera arreglar la residencia de mi papá, él llegó al país sin documentos y ahora lo deportaron a Nicaragua, si él fue deportado puedo meterle una aplicación para la residencia de mi papá. Tú eres un residente permanente en los Estados Unidos, las únicas personas que un residente permanente le puede meter es su esposo o esposa o sus hijos que son solteros ya sean menores de edad o mayores de edad pero tienen que ser solteros residentes permanentes no le pueden meter papeles a sus padres tienen que convertirse en ciudadanos entonces el primer paso para que tú le puedas ayudar a tu papá es aplicar para la ciudadanía de los Estados Unidos y al momento que tú te hagas ciudadano tú le puedes meter papeles si tu papá fue deportado seguramente va a necesitar un perdón antes de poder regresar a los Estados Unidos pero sí es posible hacerlo. Gracias.